Por ejemplo, no les gustó el que se contrataran a médicos cubanos, mujeres y hombres. Aprovecho para agradecerle al pueblo y al gobierno de Cuba por su apoyo. Pero ojalá y comprendan que necesitamos los médicos para curar a nuestro pueblo. Y que independientemente del coraje, de la enajenación que provoca la ideología, el pensamiento conservador, con juicio práctico, con objetividad, con la verdad, se indague para que nos crean que no tenemos médicos. Porque durante todo el periodo neoliberal no se invirtió lo suficiente en educación, en salud, porque el proyecto era privatizar la educación, privatizar la salud. Entonces, si no tenemos médicos, si no tenemos especialistas, pues acudimos a gobiernos que tienen posibilidad de enviarnos los médicos que se necesitan. Entonces, antier, el sábado, ya en Nayarit tenemos casi el 100 por ciento de los médicos, médicos generales y especialistas. Y aquí estamos hablando de hacer valer el derecho del pueblo a la salud. Esto es atención médica, estudios, medicamentos gratuitos, salud para toda la población, para los que no tienen seguridad social. Entonces, la crítica que porque contratamos y reitero, agradezco al gobierno de Cuba, al pueblo hermano de Cuba por este apoyo. ¿Ustedes creen que me va a afectar, que me va a desmoralizar, que va a ser mella en mi propósito de contribuir en la transformación de México, como lo estamos haciendo millones de mexicanos? Claro que no. Gracias. 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 Gracias.